y importan muchos alimentos, casi el 95% de lo que importan son los alimentos y por ello se hace necesario concretar los acuerdos con los países de América del Sur. Bueno, ha sido la declaración de la tercera cumbre de los jefes de Estado y de gobierno de América del Sur y de los países árabes. Y algunos presidentes y representantes se han retirado y han regresado a su país de origen del grupo aéreo número 8. Uno de los primeros fue el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández y el rey de Jordania, quienes nos encuentran en esta oportunidad ya a estas horas de la tarde. Bueno, se retira ya el presidente de esta sede donde se ha concretado la declaración de Lima firmada por los jefes de Estado y de gobierno de América del Sur y los países árabes. La ampliación de esta información en la edición central a partir de las 8 de la noche. Permiso.